La jardinería, el oficio estrella de los pequeños príncipes Cambridge. Así lo muestran tres nuevas imágenes de sus hijos que el príncipe Guillermo ha compartido a través de su nuevo documental, Un Planeta para Todos Nosotros. El duque de Cambridge fue seguido por cámaras durante dos años mientras se embarcaba en una misión global para movilizar la acción por el mundo natural. Y es que el medio ambiente es un tema que el hijo mayor de Carlos de Inglaterra ha prestado siempre mucha atención. El amor por la naturaleza y el deseo de preservar nuestro planeta es una pasión que ha transmitido a sus hijos como lo demuestran las imágenes. El príncipe Jorge aparece sosteniendo una pala entre tierra y unas matas. La princesa Carlota con botas pantaneras sale ayudando a plantar una flor, mientras que el príncipe Luis se divierte jugando en la arena. El entusiasmo de los niños por el mundo natural y la jardinería es un sentimiento que comparten con su abuelo, el príncipe Carlos, que disfruta mucho de las actividades al aire libre. Al igual que la duquesa de Cambridge que ha trasladado a sus hijos su deseo de recrearse en un ambiente silvestre. El príncipe Guillermo también reveló en el film Cómo convertirse en padre cambió su perspectiva para salvar especies en peligro de extinción. El padre de tres explicó cómo tener niños lo impulsó a tomar medidas para ayudar a salvar a los rinocerontes. El duque de Cambridge confirma que su inspiración para realizar este documental fueron su abuelo y su padre, quienes siempre se han preocupado mucho por el entorno natural. Quédate con Hola TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!